Estáis a punto de presenciar el primer troleo de todo el canal Madre mía, ha quedado genial chicos El suscriptor era un chico que me había contactado por Discord Me había dicho que tenía 11 años y tal Y que le hacía ilusión jugar conmigo Me he puesto a jugar con él Y madre mía, las historias que me han contado Que si era hacker, que si no sé qué Madre mía, ha quedado un vídeo, la verdad, bastante épico Quiero que me apoyéis mucho este vídeo Y os suscribáis todos al canal Para que hagamos otra segunda parte Así que he dicho esto chicos, os dejo con la partida Lul, ha caído un chico en la misma casa que nosotros Ha caído un chico, ha caído un chico en la misma casa Rápido, 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 coge arma, coge arma Vale, es el de la tableta Vamos, tengo, 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 tengo Tengo spas, tengo spas Yo también tengo armas Vamos, le mato yo, le mato yo Cuidado, quité eso Le he tumbado, le he tumbado Le he tumbado Y yo maté a los dos Qué buena Están ahí en la casa y se ha roto Está aquí, vale, ya les veo, ya les veo No, mira, el de la camiseta Ahí que te quiere ver Acabo de disparar a uno Acabo de disparar a uno Oh, hay dos arriba, hay dos arriba Vamos a subir a por ellos, venga Vale, tumbe a uno, tumbe a uno Qué buena, hay que subir a por ellos, tío Hay que subir a por ellos, rápido, rápido Tumbe a uno granada Vale, le he matado, le he matado, le he matado El otro, el otro El otro ha escapado El otro ha escapado Por abajo Lul, vale, me llevo todo esto Míralo, míralo, aquí, aquí Uy, qué buena, pensaba que te mataba, de verdad Madre mía, al final los hacks funcionan Aquí hay gente, aquí hay gente Uno tumbado, uno tumbado Vale, pero yo aquí también tengo uno que yo lo maté Ay, que no me quedan balas Madre mía, me has salvado la vida Me has salvado la vida, tío Ese hack no sería el de disparar en la cabeza, ¿no? Porque yo he visto a gente que lo ha utilizado No se la habrás dejado tú No, 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 yo uso el otro ¿Cuál usas? Cosas infinitas ¿Cosas infinitas? Lol, no tendrás unas paredes glue infinitas, ¿no? Para darme Sí, tengo, mira Espera, en dos segundos Uno, dos Mira, ya está ¡Ha hecho el hack! ¡Ha hecho el hack! ¡Ha hecho el maldito hack! No me lo creo ¡Hack! Espera, te cae un coche Lol, ¿puedes hacer que el coche pare? Por favor, dime que sí Sí, sí ¿Cómo, cómo, cómo? Explícamelo, rápido Mira, ¿sí? No, no, no Disparando, no Disparando yo también sé, tío Pues le he matado yo Yo no he disparado, yo no he parado Pues le he matado yo Ah, ¿qué? ¿Has hecho que pare? Lol, está en movimiento, es verdad Es verdad, de verdad Qué buena eres, tío Qué buena, qué buena Tú estás muerto Muerto Pero bueno ¿Qué dices? Vale, muerto ¿Qué dices? Pero madre mía El de las cosas infinitas También te hace tirar tiros en la cabeza A mí no metí más A mí no metí más A mí no metí más, tío Es que ¿Tienes balas SMG? Dime que puedes hacer un hack o algo Por favor Buenísima, tío De verdad Madre mía Te juro que no me esperaba Que seas tan crack Con los hacks Ocho kills ¿Ocho kills que llevas? ¿Y tú? ¿Pero de verdad o hackeadas? Sí, no, de verdad Ah, de verdad Menos mal, menos mal Ya estaba teniendo miedo Que luego Garena ya sabes lo que me hace Por favor Lo de hackear Lo de hackear Solo son cosas como paredes Botiquines Balas Ay, ay, ay Hackeame unas paredes Gloo, por favor Una, aunque sea ¿Eh? Hackeame No, es que ahora Tiene que cargar Ahora no cargan Ahora no cargan Solo uso una vez Un vez cada partida Ah, solo carga una vez cada partida Un momento En esa esquina Ah, vale Me voy a ir abajo del suelo Ponme la paredeta No, no ¿Qué pared? La que tiene Por eso decidí No Pero si eres más listo que yo Si estás dado cuenta De que te iba a poner una pared Madre mía Eso te avisa el hack Fijo Te avisa el hack Ay, madre No, no, no Esto lo he hecho Bueno, sí, sí Bueno Y ahora Ahora quiero ver tu hack De escapar de la pared Porque también tienes que tener ¿No? Para ser un buen hacker A ver, ¿qué haces? Sí, hay que pegar cuatro disparos Eso lo hace cualquiera, tío Eres un parguela Eres un parguela No me lo creo A ver, con el preciso Yo mato a todos Ya, ya, ya Son dos ¿Y el preciso ese qué? ¿Es un hack? También, sí Ah, es un hack también Lol Pues si he visto gente Sí, se me lo enseñó Ojo ¿Te lo enseñó ojo? Vale, vale, vale Está aquí, está aquí ¡No! Te han matado ¿Y tus hacks? No, que se han dejado de funcionar Le he tumbado uno Va Te curo No, me he dejado sin botiquines Te curo, te curo Venga Sí, sí No sé Hay que hay aquí uno Hay que hay aquí uno Pero, si es malísimo Si es malísimo Si es malísimo Menudo bot Madre mía Bueno, pues tú ahí te quedas, tío Yo voy a seguir jugando la partida Porque como me hackeáis el canal Yo no quiero salvarte Que me hackeas el canal Porque yo no hackeo canales ¿Seguro? Tienes tres segundos para pedirme perdón, eh ¡Ay! Perdón, perdón Toma, ¿quieres botiquines? Toma, ven, ven, ven Ahí tienes botiquines Ganamos, sí Si no la ganamos Me hackeo Si no la ganamos No me fastidies No me fastidies Pero, tío Que estoy a punto de llegar al millón Por favor Perdóname Porque eran 81.000 Antes del 15 de abril Ya tendrás el millón Si ganamos Si ganamos Si no, nunca llego ¿O cómo? Sí Si no ganamos Nunca vas a llevar el millón Y si la ganamos Te llevas el millón Llevo 5 kills ¿Tú cuántas kills llevas? Seis ¿Seis? Sí Antes llevabas 8 Eso lo has vuelto a timar, tío No, que no, que no Que llevo 9, 9 Ah, vale 9, 9, 9 Ya decía yo, ya decía yo El que le di en la cabeza No sé, tan rápido murió Pero sí, ya sé Vale, vale, vale Entonces Ese truco que tenías tú Para sacar paredes glue Por favor, dame una Que necesito Para algún enfrentamiento Ahora no funciona Ahora no funciona Pero dime por qué ¿Por qué no funciona? Porque ya te dije Que solo era para una partida Cada una ¿Seguro? Por ejemplo Mira, que si tú aún no has utilizado el hack Estás en 1 vs 1 Tienes que pasar a zona Y si no puedes Puedes ir Coge Tiene el hack Y te salvar con la pared Vale, vale Entonces Y nos comemos Todo en la mitad Entonces Si me encuentro con alguien Puedes hacerlo de nuevo Y salvarme ¿O no? No me ha quedado claro Y hay gente en un coche Hay gente en un coche Hay gente en un coche Párales el coche, por favor Párales el coche Está yéndose por ahí Hay más, hay más, hay más Me los cargo yo Me los cargo yo Vaya headshot Vale, lo pared, lo pared Tienes la pared ya Has hecho el bug ¡Ay! Que me los he llevado Le hice el hack Le hice el hack De tras pasar la pared ¿Lo has hecho? Pero, madre ¿Tú cuántos tienes? A ver, dímelo, por favor No, 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 perdón Esto sí que es hack Esto sí que es hack ¿Por qué? Acaba de tras pasar la pared Y le he pegado Cuatro tirapos con la spas Y no moría Vale, vale, vale Entonces Lo de las paredes glue Como que no, ¿no? Como que solo te funciona una vez Porque vaya caca de hack Ahora mismo se me acaba de cargar Mira, a ver ¿Te ha cargado? Pero no te cargaba solo una vez Por partida Sí Sí, pero es que nosotros Como duramos mucho tiempo En la partida Me ha funcionado Entonces Te puede llegar a cargar dos veces No sé Mira, mira, gente ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Esa visión Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Pero que no sé contar No sé sumar, por favor No sé ni contar Vale, pues yo lo manté tranquilo Y si no sé sumar Yo lo mato Vale, vale Entonces mátales tú Vale, por favor ¡Ay! Ahora el coche ¡No, no! ¡No! ¡No! Me han mandado volando Te han matado Te han matado Pero ¿qué ha pasado? Por favor ¡No! No, no, no No, no, no ¿A ti no te gustaba el pepas El día de la actualización Que subiste Pero, pero Pero, ¿dónde está? ¿Pero quién es este? Pargelón ¿Quién era ese? Menudo bot Menudo bot Nos ha tocado ¿Y tú qué haces ahí? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! ¿Has visto ese hack? ¿Has visto ese hack de dar a la cabeza? Ese tú no lo tienes ¿Cómo puedes? Ya, pero ¿cómo puedes usar el andapepa Si no Si dijiste el otro día Que no te gustaba Y tenía cinco balas ¿Sabes lo que pasa, no? Que si no gano esta partida Tú me hackeas el canal Y no llevo al millón Entonces Me da igual Uso lo que sea Para No, no Lo de hackear el canal Te lo perdono Pero lo del millón No Así que más te vale ganar Es que el millón Eh O sea, es un millón Tú sabes lo que es un millón Sí, sí, sí Ah, no, no, no Yo no ¿Qué vas a ver lo que es un millón? Si no sé contarte, he dicho Ah, vale Oye, ¿y dónde estás ahora? Tú en el mapa No te encuentro Estoy Ahora mismo Ya que me da mucha peleza jugar Me he puesto a expectar Ah, que te puedes cambiar a expectar ¿Qué me dices? Mira, mira Mátalo Más te vale Te vale Mátalo A ver Explícame Tú ahora estás expectando, ¿no? Y si yo ahora hago esto Y mato a estos dos ¿Qué pasa? Llego al millón Por lo que tienes dicho ¿Qué has escuchado tú? Sí ¡Ah! ¡Ah! ¡25 de vida! ¡25 de vida! Vale Vale, 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 vale Esto se está poniendo tenso Por favor Haz, haz, haz Haz, haz, haz por favor Me meto a partida Eso es, métete en la partida ¡No! 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 Me queda nada de vida ¡Rápido! Métete en la partida, tío Métete en la partida Estabas espe... No, tío No, tío No me deja Me hice cada... Cada... Cada diez minutos Entonces... ¿Entonces no me vas a salvar? No me vas a salvar en esta partida, tío Sí, puedo No puedo Mira Que venga y le das un pepo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ha matado con la granada! ¡Ay! ¡Que me ha matado! ¡Me da! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡He ganado! ¿Entonces no me hackeas el canal? No Desde el principio dije que no Que vas a llegar al millón antes del 10 de abril Ah, entonces Aunque no gane, ¿no? Aunque no gane Eso ahora sí que das según el primero Pero tú Como te lo has jugado muy bien Y me has hecho caso Te has ganado al millón dentro de dos días Así me gusta En dos días llegamos al millón Según el chaval más hacker de todo Free Fire Así que nada, gente Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ha sido una risa Es de verdad Como me decía que era hacker Que tenía paredes gluco Cuando en verdad estaba buscándola en el loot Yo de verdad es que ya no sé qué pensar Espero que os haya gustado mucho este vídeo Chicos Ha sido una risa Espero que os haya gustado mucho Dejar un pedazo de like Suscribiros Y hasta la próxima chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!